Miren acá, hemos venido a comer aquí, a probar la comida, la cosa es probar de todo, miren acá, el parque, esta es la iglesia, ya habrá terminado la misa, para entrar, solo para ver como es, y salimos por el lado ahí, miren esta es la iglesia del centro de San Miguel Arcángel, de acá a Hilo Bosco, miren acá hay tus tus heridas dentro de Panto, miren acá está la iglesia, y buenos días, vamos a entrar, que nos estén viendo raro, que nos vamos a entrar, miren, aquí están debajo, de Panto, Miren, aquí está la iglesia, ya está la iglesia, sin más de Cuevas, Y aquí está la urna del santo izquierdo Y aquí es la salida del costado No sé si se escucha lo que estoy hablando Porque tengo que hablar despacito Acá pues como Acá está Difícil salir Mira, se trae la bolsa esa del hueso Miren, compramos un dólar de hueso Y pues trae pedacillo de carne y todo Y según este es el más barato Hay otro más hueso Y eso es un dólar, unas libras Aquí te dan más cargadas las libras Pero bueno, allá es más caro Un hueso así como ese vale por lo menos $3.50 Y bien poquito se mira Miren, este es el pollo campero Al rato venimos a probar la comida ¿Quiere recordar? Yo fui de los impulsores que vinieron a vender acá el pollo campero Estuvimos allá, mira Donde está aquel carro azul La primera vez que vinimos a Hilo Vasco Estuvimos allá con el trailer Y después estuvimos allá donde estaba el pollo ¿Qué te dije? Donde lo había impuesto antes Y así Soy de los impulsores De venir a vender pollo campero acá De los cocineros que andamos ahí en el móvil Está bonita Una cita Estas son 4x4 Bueno